A través del Departamento de Gestión Ambiental continuamos dando mantenimiento a los diferentes parques y jardines, contribuyendo con esto al embellecimiento y ornamentación en el cantón. En actualidad nos encontramos adesentando uno de los importantes parques de la ciudad denominado Cuerno de la Abundancia, que es una de las puertas de entrada y salida a Catamayo. El podado de árboles, mantenimiento de las luminarias y fumigación de las plantas han sido algunos de los trabajos ejecutados en este lugar. En el Departamento de Gestión Ambiental, que es el área de parques y jardines, nos estamos realizando lo que es el desentamiento del parque de Cuerno de la Abundancia, el cual comprende la limpieza, la poda y el riego del mismo. Posteriormente se va a dar la fumigación, ya se ha podado los árboles y se ha dado mantenimiento también lo que es las lámparas, ya que algunas se han estado dañadas. Ese es el trabajo que realizamos todos los días, no solo en este parque, sino en todos los parques de Catamayo. Además estamos realizando espacios, áreas verdes en diferentes sectores. Y vamos a seguir trabajando por el mejoramiento y la ornamentación de Catamayo. En los próximos días continuaremos dando mantenimiento a más parques y espacios verdes en el Cantón, sin dejar de lado la necesaria colaboración y responsabilidad de la ciudadanía para el cuidado de los mismos. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.